Gracias. Y es un día muy especial para nuestro joven, nuevo observatorio. Solo miren cómo está la sala. Además, con hoy cerramos nuestras actividades académicas del año y además tenemos la suerte de tener entre nosotros a una escritora hispánica de las grandes. Pero antes de hacer una mínima presentación, quisiera brevemente pedirles disculpas por todas las molestias que han podido sufrir en el proceso de organización de esta actividad. Hemos intentado encontrar otro lugar mucho más amplio para poder organizarlo. Finalmente no ha podido ser porque por motivos de seguridad tienen cerrados muchos edificios de Harvard. Pero bueno, lo hacemos en este lugar tan reducido y creo que vamos a estar muy a gusto. Gracias por su comprensión, gracias por su paciencia y por estar aquí. No voy a ser tan ingenuo de presentar a quien no necesita una presentación. Ella ha dicho que les anticipe solo algunas cosas, pero no sería tan poco necesario. Ha sido traducida a 35 idiomas, ha vendido más de 57 millones de libros y es la autora más leída en español. Eso sería suficiente. Si les recuerdo La Casa de los Espíritus o Evaluna o Retrato en Sepia o incluso El Juego de Ripper de este mismo año, pues me quedaría corto. Y si les recuerdo La Orden del Mérito Gabriela Mistral o el Hispanic Heritage Award of Literature que le han dado también en Estados Unidos, también me quedaría corto. Aunque no me resisto a mencionar el premio Ciudad Alcalá de Henares de las Artes y las Letras porque es la ciudad en la que vivo. Entonces es algo que debo decir. En cualquier caso, con decir su nombre, con decir Isabel Allende, es suficiente para llenar muchas salas como esta. Porque como decía don Quijote, más vale el buen nombre que las muchas riquezas, aunque la frase ya estuviera también en la Biblia. Para este acto Isabel Allende no va a estar sola. Ella me ha pedido también que les comunique que después de charla habrá oportunidad de que les firme algún libro, si es que tienen, pero no va a tener tiempo de hacer fotos. Así es que no le pidan que haga fotografía. Pueden tomar todas las fotos que quieran, pero no puedo posar con cada uno, ¿ok? Bueno, mucho más claro. Y además va a estar rodeada, flanqueada por dos invitados especiales. Por Lorgia García Peña, que no quieren posar. Juan quizás, el más buen monstruo. Tampoco, tampoco, me resisto. Lorgia García Peña y Juan Izaguirre. Lorgia García Peña, la conocen muchos de ustedes, es profesora de la Universidad de Harvard, del Departamento de Lenguas y de Literaturas en Romances, es especialista en estudios latinos en Estados Unidos y tiene muchos trabajos relacionados con cuestiones de etnicidad y con cuestiones del Caribe y de, en general, latinos, tanto en el Caribe como en Estados Unidos. Y Juan Izaguirre es ingeniero civil, salido de la Católica de Chile, ha sido colaborador del Ministerio de Planificación en su país, incluso jefe de gabinete en la presidencia de su país, pero ahora, y por eso está aquí, es estudiante de posgrado en la Escuela Kennedy, donde está realizando dos másteres, un MBA y un máster en políticas públicas. Como ven, tenemos unos acompañantes de lujo. Bien, después de esta presentación solo me queda decirles que hagan caso, que hagan caso de lo que decía Cervantes por boca de Don Quijote, y es que el que no sabe gozar de la fortuna cuando la tiene, no se debe quejar si la pierde, si se le pasa. Así es que aprovechen este momento, disfruten todo lo que puedan. Oye, Paco, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Va a ser en inglés o en español? En inglés, en inglés. Muchas gracias por venir. Oye, si tienes alguna pregunta en español, puedes hacerlo. Sí, oye, ¿quién no habla español? ¿Quién no habla español? ¿Por qué lo vamos a hacer en inglés? Ah, y hay una señora. Sí, sí, ¿so todo el mundo habla español? ¿Sí? ¿Español? Sí. Ok. Nos largamos en español entonces porque sale medio raro. Bueno, entonces, le recuerdo solamente, aquí hay dos asientos libres. Hay dos asientos libres. Si quieren pasar aquí, por favor, para que no estén de pie, Isabel Allende se va a sentir mucho más tranquila. Estaba muy preocupada de que hubiera personas de pie. Y por otro lado, recordarle simplemente que después de esta charla, mientras le firman los libros y no posen con ella, pero sí van a poder tomar un poco de tortilla de patatas y un poco de vino español para celebrar este encuentro. Eso lo podríamos sentir. Muchas gracias. La profesora Lorgia García Peña puede iniciar la conversación. Bueno, yo me había planteado unas preguntas en inglés, pero ya que no tenemos que hacer el ridículo, vamos a hablar en español. Isabel, me gustaría si pudiera usted hablar un poco de cómo a nosotros, los académicos humanistas en este momento, nos anda preocupando todo este tema de la crisis de las humanidades, que se relaciona mucho con la difusión de la literatura. Y me preguntaba si usted podía ver un poquito de cómo ve usted el rol de la literatura, específicamente latinoamericana, en la sociedad y sobre todo en relación con la historia. Bueno, ya me jodió. Una pregunta académica. Mira, de partida debo... Déjame decir una cosa primero. Hoy día estuve en la universidad para el doctorado y muy poca gente, creo yo, entre los que están aquí, han podido ver el espectáculo desde arriba, desde el escenario. Y es tan impresionante. Cuando tú me dices que hay una crisis de las humanidades y todo... No, que se habla de una crisis de la humanidad. No se notaba eso. Había como una efervescencia, una inteligencia, un espíritu de servicio, un deseo de cambiar al mundo. Toda esa gente joven que sale ahora graduada a cambiar las cosas con un espíritu tan extraordinario. Yo quedé encantada. Y pensé también, mientras fue bastante largo, tuve tiempo de pensar qué diablos estaba haciendo yo ahí. Yo vengo del fin del mundo, de los años 40, en Chile, en una sociedad patriarcal, conservadora, católica, terriblemente católica. Y ahí estaba, con ese doctorado, pensando cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado todo, todas las oportunidades y las puertas que se abren. Así que yo creo que vamos para adelante, francamente. Yo no me asustaría con ese tema. Isabel, una pregunta en el plano personal, permíteme. Tú desde muy joven viajaste desde Chile a otro lado del mundo por la labor de tu padre como diplomático y a lo largo de tu vida has pasado muchos años fuera. Sin embargo, tú eres una mujer chilena. Representando a los chilenos en este panel, me encantaría... ¿Cuántos chilenos hay aquí? ¡Uh! Bien, bien. Representando a los chilenos, me encantaría que compartas con nosotros qué significa para ti Chile. ¿Qué viene a tu corazón, a tu mente, cuando Chile pasa por ti? Bueno, cuando la gente me pregunta de dónde vengo, quién soy, mi nacionalidad, siempre digo chilena. A pesar de que he vivido muy poco en Chile. Yo nací en Lima, me fui a Chile a los tres años porque mi padre desapareció. Se fue y no volvió. Fue a una fiesta y no volvió. Y nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo en Santiago. Y me crié en Santiago hasta los diez años. En esa época mi mamá se juntó con mi padrastro, empezamos a viajar. Después he sido exiliada política e inmigrante en los Estados Unidos. De manera que lo que he vivido en Chile es muy poco. Pero por alguna razón todas las raíces están ahí. Y me siento profundamente chilena. Con un pie allá y otro en California. Por suerte vivo en el norte de California que se parece a Chile. Digamos que Chile, como dice mi marido que es americano, dice, Chile se parece mucho a California hace 40 años, dice él. Lo que me da una rabia espantosa. Pero en realidad el paisaje, el clima, la vegetación, ese abrupto mar pacífico, todo eso me recuerda mucho Chile. Y como mis padres están vivos, mi mamá de 93 y mi padrastro de 93, de 98, voy a Chile a cada rato. Entonces tengo un pie en cada parte y me siento muy chilena. Siempre me siento trasplantada en otras partes. Ahora, cuando voy a Chile, la primera semana es maravillosa. La segunda semana todo el mundo quiere que me vaya. Mi mamá incluida. Ya la segunda semana no es tan buena. Pero sí, me siento muy chilena. Y he visto evolucionar a Chile, cambiar. El país que yo dejé en los años 70 no existe. Es otro país. El país en que yo me crié en los años 50 tampoco ese país existe. Y es interesante ver ese proceso desde lejos porque cuando uno está ahí no lo ve. No ve lo que ha pasado. Nada. Uno está metido en el qué hacer. ¿Y cuáles son las cosas que más te han sorprendido de ese cambio en Chile? Porque esta perspectiva desde fuera, en que Chile efectivamente ha cambiado mucho. ¿Cuáles son las cosas que te sorprenden? Bueno, Chile se convirtió en un país, tal vez no se puede decir del primer mundo, pero yo creo que sí que lo es. Es un país integrado, culto, politizado. Un país en el cual hay problemas graves, pero menos graves que los que hay en Estados Unidos. Y es un país que tiene muchas más posibilidades que cualquier otro país que yo conozca. Entonces, ese potencial es fantástico. Ahora, las cosas que no me gustan. El clasismo para empezar. Ese sentido de clase chileno que a mí siempre me molestó desde chica. Aún sin saber cómo se llamaba. Es como el racismo en otras partes, pero nosotros no lo llamamos racismo. Y es mucho más pernicioso, creo yo, porque es invisible. Me molesta la desigualdad, el hecho de que lo mismo que pasa ahora en este país, que hay poca gente que tiene mucho más de lo que nunca va a poder necesitar y una inmensa mayoría que no le alcanza y vive a crédito. Que la educación no es pareja, que la salud no es para todo. Eso me molesta. Pero eso está pasando aquí también. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Y yo creo que los temas son como universales. Sí, ¿no? Uno no puede decir estos temas son chilenos o son latinoamericanos. Ya no se puede hablar así porque el mundo está muy integrado. El hecho de que mis libros se vendan en otros idiomas me trae a mí un reflejo de esos lectores. Un lector en Croacia, por ejemplo, o en Islandia. Y las cosas que me dicen en los e-mails que me mandan, que son generalmente en inglés, y a veces son en otras lenguas, pero con la computadora uno puede traducir más o menos lo que quiere decir. Son las mismas cosas. La gente se preocupa de los mismos temas. Quiere de la misma manera. Necesita las mismas... Lo mismo. Somos tan parecidos. Vivimos pendientes de las diferencias. En realidad somos iguales. Muy parecidos en todos lados. Y en materia de literatura, yo pertenezco a la cola del boom de la literatura latinoamericana, que fueron los grandes escritores que todos ustedes conocen. Y bueno, se acaba de morir García Márquez, el pilar del boom. Y yo no pertenezco al boom porque vine un poquitito más tarde, soy un poquitito más joven que ellos, gracias a Dios. Y era mujer. Este era un movimiento absolutamente, un club de hombres. Entonces yo no fui incluida en parte también porque era mujer. Me los leí a todos, sigo leyéndolos, yo creo que han sido una influencia extraordinaria en lo que yo escribo y en mi vida. Y creo que son un coro de voces diferentes, pero armoniosas, que le mostraron al mundo lo que éramos nosotros, los latinoamericanos. Y nos mostraron a nosotros nuestra propia imagen en un espejo literario. Creo que nosotros empezamos a pensar en nosotros como continente, gracias a la literatura latinoamericana. Que por primera vez nos hizo, nos puso en una sola bolsa. Cuando yo era chica, antes del boom, uno leía a los autores nacionales. Los chilenos, los chilenos. Los colombianos, los colombianos. No existía distribución. Vino este movimiento literario, gracias a las editoriales de Barcelona, las editoriales españolas. Que eran los tiempos de Franco. No podían publicar, porque había censura, a muchos, muchos grandes libros y grandes autores españoles. Y descubrieron estas voces que escribían en castellano y que tenían todo esto que contar. Y entonces se publicaron estos libros en España y los distribuyeron. Vinieron exportados a América Latina y se distribuyeron. Y por primera vez la generación mía pudo leer autores argentinos, mexicanos, colombianos, como si fueran propios. Y eso nos dio a todos una sensación de que teníamos tanto en común. Teníamos 500 años de conquista, de explotación, de abuso, de desigualdad. Teníamos ese sentimiento mágico de la vida. Teníamos en común la lengua. Porque, claro, Brasil... No, pero en Brasil todo el mundo habla por tuñón. Y cualquiera que llega se entiende con los brasileros de alguna manera. Así que esa sensación de comunidad yo creo que la dio la literatura. Mucho más que los políticos, que los tratados internacionales, que el comercio. Fue eso. ¿No pueden oír atrás? ¿Ahora sí? Sorry. Uno de los temas que mencionaste fue el hecho de ser mujer en un círculo de hombres. La mujer latinoamericana está despertando, lleva ya varios años. Tenemos varias presidentas mujeres. De hecho, creo que hoy hay más... O estamos cerca o hay más presidentas mujeres que hombres. No, todavía no. Casi, casi. Pero estamos en la dirección correcta. Pero en los contrastes que tú ves, la mujer en Estados Unidos y la mujer en Chile o en Latinoamérica. ¿Cuáles son los pasos más importantes que nos quedan por dar como sociedad? ¿Qué labores tú ves de cumplir la sociedad civil, los gobiernos, en justamente empujar que esta revolución, que este cambio suceda de una vez? Mira, tengo que ir más atrás para contestar la pregunta. Bueno, yo pertenezco a la generación de transición entre mi mamá y todo lo que vino después. Mi mamá es una señora, como eran las señoras de antes, muy limitada en sus posibilidades. Mi mamá es brillante. Pero no pudo educarse como Dios manda, no pudo hacer una vida independiente porque estaba criada para ser mamá de alguien o esposa de alguien. Y yo pertenezco a esa generación en Chile que empezó con un movimiento feminista que no existía. Empezamos a hablar del feminismo. La mujer tenía derecho a voto, pero no existía un movimiento feminista. Y a mí me tocó esa transición maravillosa de los años 60 y 70. Bueno, hasta que me echaron, claro. Pero me tocó la creación de la revista Paula, que fue el primer medio en el cual la mujer pudo expresar un pensamiento de vanguardia que ya existía en los Estados Unidos y existía en Inglaterra. Y yo creía en aquella época que esto era tan lógico, tan justo, tan razonable, que tenía que suceder rápidamente, que en 10 años el mundo habría cambiado. Yo estaba segura que si iba a ser así te lo habría podido dar por escrito. Nunca me imaginé que yo iba a cumplir 71 años viendo que todavía estamos en un patriarcado, que todavía existen problemas, todavía se está discutiendo la planificación familiar, por Dios. Todavía se están discutiendo temas que ya deberían haberse sobrepasado hace muchos años. En este momento, por ejemplo, Michelle Bachelet ha propuesto en el Congreso en Chile una reforma para que la terminación de un embarazo, en caso de violación, en caso de peligro de vida de la madre, o en caso de que el feto venga mal, se pueda terminar el embarazo, se pueda hacer un aborto. La palabra aborto no se puede decir en Chile. Entonces esto provoca todavía un escándalo espantoso, porque la vida de ese feto es más importante que la de la madre, mucho más importante que la de la madre. Yo tengo una fundación, una pequeña fundación familiar que la maneja mi nuera, que está ahí, Lori Barra, que el trabajo que hacemos es empoderamiento de mujeres y niñas, no solamente en Chile y en Estados Unidos, en muchas partes. Y si tuvieras los problemas con los que lidiamos, no lo puedes creer. O sea, no se puede creer que en el siglo XXI todavía estemos con este atraso y con esta violencia contra la mujer. El hecho de que se vendan niñitas chicas de ocho años como servidumbre doméstica en algunos países, todavía. Entonces, todo eso no ha cambiado. Entonces, cuando a la edad que yo tengo, que ya debería estar jubilada y feliz, estoy furiosa. Y lo que quiero es seguir cambiando al mundo, porque no ha cambiado lo suficiente. ¿Y por qué no te ha cambiado? Mira, porque el patriarcado que lleva miles de miles de años es prácticamente monolítico. Lo tienes que ir desmontando ladrillo a ladrillo, porque es una montaña. Y de a poquito se va logrando. Pero es muy lento para lo que yo quiero, porque no lo voy a alcanzar a ver. Lo van a ver, tal vez, mis nietas o mis bisnietas. Falta mucho. Y como todas las cosas monolíticas, se autosostienen. Nadie quiere cambio. Aunque sea doloroso lo que estamos viviendo, la gente tiene más miedo del cambio que del proceso del cambio. Se quedan en lo que están. Bueno, y los hombres tienen mucho que defender todavía. Hay toda esta teoría de que los muchachos jóvenes de hoy, y tú serías de esa generación, se sienten desplazados. Al tener la mujer más poder, los hombres han perdido su posición, su seguridad, el rol en el mundo. Cuando, y eso es posible que sea así. Cuando empezó el cuento del feminismo, se decía que la mujer al salir a trabajar a la calle, o al hacerse feminista o lo que fuera, se desmoronaba la familia. Se colapsaba la familia tal como se entendía la familia. Y lo que yo siempre decía es, bueno, que se colapse, pues. ¿Qué importa? Si se va, si se sostiene en el sacrificio de una persona, quiere decir que hay que cambiar la familia. ¿Por qué vamos a seguir sosteniendo una cosa sobre el sacrificio de alguien? Y lo mismo pienso hoy día con respecto al patriarcado. Si vamos a sostener el patriarcado sobre el lomo de más del 50% de la población, no, pues. Hay que cambiarlo. Pero llegar a cambiarlo, esa es la cosa. Esa es la cosa difícil. ¿Por qué solamente la iglesia fue un patriarcado importante? Todas las religiones, todas las religiones son patriarcales y son todas, se sostienen sobre la sumisión de la mujer. Y de los pobres. No solamente la mujer, aquí vamos todos, los pobres también. ¿Nos tienen miedo? Yo creo que hay un factor de temor mutuo. Nosotros también tememos muchas cosas. O sea, hay todos estos libros que están saliendo ahora respecto a que la mujer no empuja lo suficiente, que no llega a las posiciones altas porque no tiene testosterona o lo que sea. Yo soy partidaria de suprimir la testosterona en el nacimiento. Habría que cortarla. No, eso es una tontería. Estoy diciendo una tontería. Cualquiera diría que no me gustan los hombres, me encantan. Qué espanto, ya mi edad todavía me gustan. Fíjate, todavía los miro con deseo. Qué cosa terrible. Y de tan mal gusto, como dice mi mamá. Por Dios, mi hijita, qué cosa de tan mal gusto. La tuya debe decir lo mismo. Exactamente, lo mismo. Lo mismo. Bueno, no sé, perdón, me tomé la palabra y no la sosté más. No, pero yo creo que la gente tiene que preguntar y no tenemos por qué manipulizar la conversación. Así que si quieren, no sé, levantar la mano y preguntar, está bien. Un buen momento para eso. Questions. Un poquito más fuerte, si me han hablado del próximo libro. ¿Cuándo es el próximo libro? El último que publiqué fue Ripper, el juego de Ripper, que fue una novela, mi primera y no sé si última, novela policial. Yo estoy casada con un tipo que era abogado y ahora es escritor de novelas policiales, ha escrito seis. Y hace como en el año 2011, 2011, yo estaba peleando con mi marido de la manera más espantosa. Nuestra vida era un desastre. Y yo dije ya, lo que pasa es que yo tengo que jubilarme, tengo que retirarme y ya estoy cansada y a mi edad ya la mayor parte de la gente está jubilada. Se lo anuncié a mi agente, casi se murió Carmen Balcels, casi se murió. Me dice, no, tú no te puedes retirar, ¿cómo se te ocurre? Ella es catalana, así que es muy importante el dinero. Y entonces dice, no, te vas a retirar. ¿Por qué no escribes una novela a cuatro manos con Willy? Y yo pensé, bueno, esto puede arreglar el matrimonio, ¿no es cierto? Podríamos tener algo en común, en vez de estar peleando por los perros y por cuántas cosas hay. Entonces, nos pusimos a planear una novela juntos. Yo empiezo todos mis libros el 8 de enero. El 7 de enero, Willy estaba viendo televisión y no había planeado nada. Y yo estaba con los diccionarios y buscando cosas y qué sé yo. El 8 de enero, me levanté como siempre a las 6 de la mañana para empezar a trabajar temprano. Willy estaba feliz, viendo las noticias y todo. Entonces, me di cuenta que esto no iba a resultar, porque iba a escribir yo el libro sola y él se iba a llevar la mitad del crédito. Además, yo escribo en español y él escribe en inglés. Yo escribo por 10 horas al día y él tiene una capacidad de atención de 11 minutos. Entonces, esa cuestión no iba a resultar. Y ya no tenía otro tema y era el día de empezar. Entonces, empecé un poco a elaborar algo que habíamos medio sostenido en el aire, pero no estaba resultando. Y terminé escribiendo esa novela. Y cuando la terminé, mis editores estaban más contentos que con todas las novelas históricas que he escrito, que son mucho más difíciles, que requieren un montón de estudio. Todo el mundo prefiere el crimen, porque en el fondo, a todos nos gustaría matar a por lo menos una persona, alguna vez. Yo creo que todos hemos querido alguna vez matar a alguien, generalmente de la familia. Y bueno, hice ese experimento, me divertí enormemente, me encantó. Pero ahora estoy escribiendo otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Yo soy de Venezuela y justamente quería saber qué ha significado Venezuela en su vida, cómo marcó su manera de ver la vida, quizás, ¿no? Y qué mensaje nos podría dar a la luz de lo que estamos viviendo ahorita. Mira, Venezuela ha sido fundamental en mi vida. Yo salí de Chile después del golpe militar, salí de un país triste, un país que estaba viviendo una situación de miedo, de terror, en que mucha gente se fue, como yo. Mucha gente había desaparecido, había gente arrestada, torturada, muerta, deportada. Salí, como te decía, de un lugar que parecía oscuro y pobre, empobrecido. Siempre fue un país mucho más pobre, por otra parte. Y llegué a la Venezuela saudita de los años 70, que era el segundo país más rico del mundo. Todo llegaba importado de Miami, hasta los huevos del desayuno, todo. Había abundancia, generosidad, erotismo. La gente andaba feliz en la playa, trabajaban lo menos posible. Cualquier disculpa era buena para una fiesta. Eso en Chile jamás, nosotros somos sobrios, callados, para nada ese espíritu. Entonces Venezuela me dio esa cosa, como alegre, te fijas, monchona, que nosotros los chilenos no tenemos. Así que para mí fue muy importante, fueron los años muy difíciles al principio, porque era como aterrizar en otro planeta. No entendía las reglas, no entendía la sociedad, no entendía nada. No conseguí trabajo como periodista. Me ganaba la vida con poquitas cosas por aquí, por allá. De repente hacía un trabajo que me encargaban y no me lo pagaban. Y de repente me pagaban por algo que no había hecho, que otra persona había hecho y me llegaba la plata a mí por alguna razón. Entonces era ese desorden, no lo entendía al comienzo. Llegó un momento, pero ya habían pasado como cinco años en Venezuela, cuando de repente me relajé y ya acepté todo lo que esto era y empecé a gozar el país y a gozar esa naturaleza exuberante, la gente, la alegría. Y yo creo que todo eso me influyó a mí como persona y se refleja en lo que yo escribo, que no sería el mismo tipo de libro si yo no hubiera pasado 13 años en Venezuela. Así que le debo a ese país muchísimo. Me da mucha pena lo que está pasando ahora, una sociedad polarizada, dividida, un país que está viviendo una situación de crisis tremenda. Lo único que puedo decir es que nosotros en Chile salimos de crisis tan graves como las de Venezuela. Al final los pueblos vencen. Y uno se las arregla y sale adelante. Y yo creo que eso va a pasar con Venezuela. Dígame. Yo soy chilena, soy científico. Y me he dado cuenta que... Eres científica. No la costumbre en inglés de que no hay género. Espérate, te van a pasar un micrófono. Y me he dado cuenta que en general las mujeres en una sociedad machista como hoy en el mundo de la ciencia es terrible. Y el hecho de ser mujer y latina es aún peor. Porque si hay pocas mujeres que logran llegar a lugares en Estados Unidos siendo mujeres, son norteamericanas y no son latinas. Las oportunidades se nos cierran casi al mínimo. ¿Cuál crees tú que es el rol o la visión que tiene el mundo de la mujer latina en todo tipo de profesiones? Depende. Depende. Hay unos websites de mujeres latinas. Y un chiste. Que mujeres que quieren venir a los Estados Unidos están dispuestas a casarse con cualquier gringo por viejo y feo y viediondo que sea, no importa. Y entonces son miles de miles de páginas con estas mujeres latinas y hay muchos hombres que tienen una especie de estereotipo de lo que es la mujer latina que supongo que pensarán en, no sé, en la Jennifer López, pensarán, no sé. Y se llevan una tremenda sorpresa cuando se encuentran con estas mujeres poderosas, fuertes, que son en general las mujeres latinas, que mantienen su familia, que son matriarcas en su casa. No en la sociedad, pero en su casa. Y yo creo que mi propio gringo, mi propio marido, se llevó una tremenda sorpresa también al pobre. Nunca esperó que este ratón pequeño lo iba a dominar de esa manera. Hay mucho prejuicio, pero si tú piensas, hay prejuicio de todas clases. Nosotros también tenemos prejuicios respecto a los americanos. Y tenemos toda clase de ideas preconcebidas sobre los chinos, sobre los españoles, sin ir más lejos. Así que yo creo que es parte de lo que somos como seres humanos y hay que vivir con eso. Y se van ganando terreno, se va ganando terreno. Hace 20 años atrás no habría una mujer como tú, en ninguna parte. Y ahora la hay. Y mis nietas ni siquiera se plantean esa posibilidad de que porque son mujeres latinas vayan a estar limitadas. No se lo plantean. Todo ha cambiado. Sí. En septiembre mis estudiantes van a estar leyendo este libro de una isla abajo en más. Y una de las razones por las cuales elegí este libro es porque es una novela histórica y quería exponerlos a ellos en el contexto histórico del país de Haití. Y me gustaría saber qué opinas respecto a la actual crisis de inmigración que está viviendo. Bueno, no es actual, obviamente. Pero qué opinas acerca de las recientes decisiones que ha tomado el país de la República Dominicana respecto a las personas que tienen descendencia haitiana y que quieren remover la ciudadanía de ellos. Mira, no puedo opinar sobre eso. Primero porque conozco el problema como lo conoce cualquiera por la prensa. No estoy interiorizada de los detalles. Hay, ¿cómo se llama? Discriminación contra los haitianos como siempre la hay cuando hay gente pobre que cruza la frontera para venir a trabajar. Tal como tenemos nosotros aquí con los inmigrantes latinos. Tal como en Chile en este momento está sucediendo con los peruanos. Tal como en Venezuela existía con los colombianos cuando ellos estaban allá. O sea, eso siempre pasa. Que los traen para que hagan el trabajo duro y después cuando ya no los quieren que se vayan y que no tengan ningún derecho. Eso está pasando aquí en Estados Unidos también. Pero en la crisis con Haití no estoy al tanto. Ok. Dígame. Un momento, por favor. ¿Podemos usar el micrófono? Sí. Unos alumnos míos leyeron lo más olvidado del olvido. Este, lo más... Perdón. Uno de mis cuentos. Exacto, uno de sus cuentos. Ojalá me acordara del cuento. Y es... Ah, y más que nada es el olvido. Es el olvido. Buen título, no me acuerdo nada. Es referente a dos personas que se encuentran después de... Que no hablan precisamente del problema en Chile. Y precisamente hay este juego erótico de dos personas que no quieren reconocer... Ah, ya me acordé del cuento. Por un momento pensé que era de otro autor y dije, Dios mío, qué plancha, qué plancha. Entonces... Ya me acuerdo. Sí, me acuerdo. Ok. Entonces, yo más que nada lo que quisiera es cómo ve ese cuento y cómo ve esos personajes después de años atrás que lo escribieron. Bueno, ese cuento son dos personas jóvenes que están viviendo en exilio y que se encuentran por casualidad, descubren que son compatriotas y se van primero a tomar un café y se terminan en la cama. Y en la cama se dan cuenta, primero, que no pueden hacer el amor. Ambos están traumatizados. Y están traumatizados porque los dos han sido torturados. Pero ninguno de los dos lo admite. Ese cuento yo no lo inventé. Eso a mí me lo contó una persona que lo vivió. Entonces, cuando tú me preguntas qué pienso del cuento, lo único que te puedo decir es lo que yo sentí en ese momento cuando me contaron esa historia. Hay algunas cosas que yo he puesto en mis libros que son verdaderas, que todavía cuando las pienso se me cierra el corazón. Esa fue una. Y la otra fue... Bueno, hay varias. Pero la otra fue de un joven militar chileno después del golpe que tuvo que dar el golpe de gracia a una persona fusilada. Un tipo que lo fusilaron después de haberlo torturado. Y él tuvo que darle el tiro de gracia. Y él había sido un tipo católico educado por los jesuitas que se encontró en esa situación sin saber cómo. O sea, cambió su país, cambió su vida, cambió todo en 24 horas. Y ese hombre, cuando me lo contó, destrozado por lo que había vivido, yo lo puse en un libro, no me acuerdo en cuál, creo que en De amor y de sombra. Y ese fue otro de los casos. Así que te puedo decir que fue verdad. Gracias. Hola. Ya has comentado, bueno, mientras yo pensaba la pregunta, en parte la respondiste. pero dijiste que tu experiencia, tu estancia en Venezuela había tenido una influencia muy grande en tu literatura. Y yo estaba pensando, antes de que dijeras eso, ¿en qué medida la experiencia del exilio había influido en tu literatura? Y si pensabas que tu literatura, si hubieras seguido en Chile, habría sido diferente. Si yo hubiera seguido en Chile, no sería escritora. Sería periodista, como era allá. Y muy feliz de serlo. Pésima periodista, era pésima. Pero por lo menos tenía un trabajo que me encantaba. Y creo que habría seguido en esa línea. Fue el exilio lo que me... Primero, fue un exilio en el cual yo no pude ejercer nada del periodismo que había hecho en Chile. Colaboré con el Nacional mandando unos artículos, pero eso no era periodismo. Y se me fueron acumulando historias, experiencias, recuerdos, sentimientos que no había... Carlos, ¿cómo expresarlos? Carlos, por años. Y con la disculpa de que mi abuelo se estaba muriendo un 8 de enero de 1981, no podía yo regresar a Chile para despedirme de ese abuelo que me había criado, empecé una carta para él que se convirtió rápidamente, yo diría en la segunda página. Yo ya sabía que no era una carta. Yo ya sabía que eso era otra cosa, pero no sabía lo que era. Y era una carta que mi abuelo nunca iba a alcanzar a leer. De ahí nació la Casa de los Espíritus, de esa experiencia, de los años de silencio, de la nostalgia. La Casa de los Espíritus es como un intento de recuperar un mundo que yo había perdido. La familia, la casa, el Chile que yo conocía, todo lo que me era familiar que había perdido, lo recuperé con la Casa de los Espíritus. Me acuerdo que en aquella época me tocó leer una obra de Bertolt Brecht que ni siquiera me acuerdo el título, pero me acuerdo que yo oía un personaje que decía yo soy aquel hombre que va por el mundo con un ladrillo para mostrarle al mundo cómo era mi casa. Y yo sentía que la Casa de los Espíritus era mi ladrillo, que yo tenía ahora todo concentrado en ese ladrillo y podía decirle al mundo esta vez lo que era mío, lo que perdí. Y esa experiencia yo no la habría tenido si me habría quedado en Chile. Entonces fue muy importante para mí esos 13 años. Y después, ahora, el hecho de vivir como inmigrante en los Estados Unidos me obliga también a recordar, a escribir todo lo que experimento, porque yo no pertenezco, siempre soy marginal, siempre estoy viendo todo desde afuera, haciendo las preguntas que para otra gente no son preguntas, porque lo toman, para otra gente las cosas pueden ser natural, para mí no, tengo que preguntar siempre. Y en la pregunta a veces, en una buena respuesta, consigo historia. y de eso vivo. Hay un breve, perdón, que interrumpo al público, pero hay un breve episodio que sería muy bueno respecto a tu labor como periodista, que dice que alguna vez entrevistaste a Pablo Neruda y que él te dijo, no, 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 no fue así, Pablo Neruda estaba, esto fue el año 73, poquito antes del golpe, fue en agosto, el golpe fue en septiembre, y ahora es invierno en Chile, y Pablo Neruda llamó o hizo saber al editorial donde yo trabajaba que quería que yo lo fuera a ver, y yo pensé, por supuesto, el premio Nobel quiere que yo, la mejor periodista del país, lo vaya a ver, me compré una grabadora nueva, la ve, mi citroneta, y me fui a verlo. Él estaba enfermo, pero ese fue un buen día, y estaba con su poncho y con su boina, y almorzamos, una corvina exquisita, vino blanco, y cuando terminó yo ya estaba pendiente de volver, porque tenía que recoger a los niños en el colegio y todo lo demás, entonces le dije, bueno, don Pablo, yo creo que ya deberíamos hacer la entrevista, porque se me está haciendo un poco tarde, está lloviendo, y me dijo, ¿qué entrevista? Yo le dije, bueno, yo vine a entrevistarlo, entonces me dijo, no, mi hijita, me dijo, ¿cómo se le ocurre? usted es la peor periodista de este país, jamás me va a entrevistar usted, usted se pone siempre en el medio de todas las noticias, no puede ser objetiva, estoy segura que si no tiene una noticia la inventa, usted es muy mentirosa, mi hijita, ¿por qué no se dedica mejor a la literatura, donde todos estos defectos son virtudes? Yo no le hice caso, esto fue en el año 73, escribí mi primer libro en el 81. No te oigo, Linda. ¿Recuerdas un libro en algún texto tuyo que tenías tierra chilena donde sembrabas geranios en cada lugar donde te mudas, ¿todavía lo haces? No, eso fue cuando me fui a Venezuela, cuando me fui de Venezuela me llevé un poco de tierra de mi jardín, con la idea de plantar un no me olvides, que es la planta del olvido, la planta del exilio, y, bueno, primero traté de plantar el no me olvides que en Venezuela no resultó por el clima, ¿no? Eso para empezar, y luego lo mezclé finalmente con tierra venezolana cuando tuve una casa y pude poner un jardín, pero eso fue mucho después de haber escrito La Casa de los Espíritus. Y ya cuando me vine a Estados Unidos no me traje tierra, primero porque no se me ocurrió, y después porque tampoco pensaba quedarme en Estados Unidos. Yo venía a presentar un libro, creo que era de Baluna, en un book tour de estos giras de libro y pasé por California un día en cada ciudad y ahí me presentó y me presentaron al último heterosexual soltero de San Francisco, que era Willy. Y yo, yo estaba, me acababa de separar de mi marido, yo estuve casada no sé cuántos años, demasiados años, y nos habíamos separado en julio, esto era en octubre, o sea que no alcancé a estar sola mucho tiempo, había estado viviendo en castidad bastante tiempo ya, como tres semanas. Y entonces me gustó el gringo y pensé no tengo nada que perder y el gringo era soltero. Bueno, ahí estoy todavía. Terminé la gira del libro, volví sin que me invitara, o sea, casi se murió cuando aparecía en la puerta de su casa. Y tres meses más tarde me quedé sin visa porque se me estaba acabando la visa de turista. Entonces le dije, bueno, ahora nos tenemos que casar. Mira, yo no sabía que jamás hay que decir esa palabra delante de un americano, nunca, nada que sea commitment, le tienen terror. Y entonces le dije, no, si es nada más que para la visa, después nos divorciamos. No, me dijo, me dijo, no, yo ya he estado casado dos veces y esto a mí me da mucho miedo y yo lo tengo que pensar. Entonces le dije, te hallo toda la razón. Tienes hasta mañana las doce. Y al otro día a las once cuarenta y cinco me dijo, bueno, ya. That's how romantic it gets. Me estás viendo, querido, me estás viendo de lejos y contra la luz y con maquillaje. Tú me vieras en la mañana. hacías una distinción de este mundo varonil de los escritores y tú, mujer, pero como escritora desde la perspectiva de la literatura, ¿cuál es para ti la diferencia? ¿Qué es lo que te hace diferente y cuál es tu aportación diferente como mujer? Bueno, primero debo decir que yo escribí La Casa de los Espíritus hace más de treinta años, cuando la situación era muy diferente a la que es ahora. Ahora hay muchas escritoras latinoamericanas y del mundo que son publicadas, que hay críticas, que salen en el New York Times Book Review, etc. No era así la situación hace treinta años. Yo creo que la literatura per se no tiene género, porque trabajamos con lo mismo, palabras, lenguaje. Lo que pasa es que uno ve el mundo desde otra perspectiva. Cuando se habla, cuando a la literatura se le pone un adjetivo, cualquier adjetivo que sea, la disminuye. Cuando decimos, por ejemplo, literatura afroamericana, quiere decir que es menos que algo, que la literatura es literatura. Literatura femenina, literatura infantil, siempre es menos. La literatura sola se supone que la escriben los hombres blancos. Entonces, existe ya ese prejuicio que se está venciendo porque los editores se han dado cuenta que más mujeres que hombres compran libros de ficción. No estoy hablando de la no ficción. Más mujeres que hombres leen novelas y les gusta leer lo que escriben otras mujeres. Entonces, hay un negocio ahí que los editores ya lo captaron y entonces están publicando y promocionando a mujeres escritoras. La perspectiva es diferente porque, por supuesto, uno escribe desde quién uno es. Quién uno es siempre está entre líneas. Entonces, las mujeres escribimos sobre los temas que nos interesan a nosotros. Va a ser muy difícil si no imposible que yo escriba sobre Wall Street. Me da lo mismo Wall Street. Me da exactamente lo mismo. Ni siquiera entiendo lo que es. No está en mi universo. Pero yo puedo escribir sobre una abuelita en Nepal que no hablo el idioma y tal vez nunca la conozca porque sé cómo ella siente. Entonces, creo que depende mucho el libro de quién lo escribe y si lo escribe una mujer o lo escribe un hombre, aunque sea el mismo lenguaje, es otra perspectiva. Ahora, muchas veces tú tomas un libro y no podrías saber si lo escribió un hombre o una mujer. Un libro bien escrito no tendría por qué saberse. Uno de los temas que tocaste al principio era la unidad latinoamericana del continente y cómo la literatura ha jugado un rol. El arte, en general. El arte, en general, sí. Sin embargo, Latinoamérica sigue siendo un continente de contraste y de mucha diferencia y de poca integración. ¿Cómo ves tú eso hacia adelante y cómo ves esa contradicción de que todos los latinoamericanos nos sentimos latinoamericanos al leerte a ti u otros autores? Sin embargo, a la hora de la política o quién es o el negocio, hay tantas diferencias. Yo creo que hay menos de la que había antes. Hay mucho más sentimiento, por lo menos estamos pensando en regiones. Tal vez no pensamos en Latinoamérica como un solo paquete, pero pensamos ya en regiones. Y hay toda clase de intercambios comerciales, hay intercambios culturales, tecnológicos, que no había antes. Mi padrastro es diplomático, especializado en límites. Y él me mostraba, cuando yo era chica, me mostraba un mapa de Latinoamérica y me decía todo pasa en las costas, nada se comunica por dentro, el corazón del continente está ignorado, vacío, no hay ni siquiera caminos. En aquella época cuando tampoco había jets, ni tecnología, ni email, ni ninguna de esas cosas, eran solo los bordes de América Latina. Eso ya no es así. Yo creo que cada vez estamos integrándonos más, con problemas, por supuesto, pero para allá vamos, no a separarnos más. Las grandes divisiones en América Latina creo que no son entre países, son entre pobres y ricos, entre los que tienen oportunidades, entre los blancos y los indígenas, entre los blancos y la gente de color. Ahí es donde se nota la terrible discriminación, la desigualdad, las grandes diferencias, porque tú ves las clases altas en América Latina son exactamente las mismas, con el mismo idioma se han educado en la misma parte en México, en Colombia, en Chile, en todos lados. Eso es internacional, como el dinero. Hay que acabar con errores. Claro. Acabar con... El A odia B y el B odia A, entonces ahí se dividen. Claro. Bueno, la discriminación, la desigualdad crea violencia, crea un clima de violencia latente que tarde o temprano explota en diferentes formas. Cuando hay tremenda desigualdad en una ciudad, tú tienes crimen urbano, porque hay unos que tienen mucho y viven detrás de unas puertas con guardias y otros que no tienen nada. Entonces, ¿cómo no vas a tener violencia? Lo mismo pasa en los países. ¿Pero no crees que la desigualdad es violencia por sí misma? Claro, por supuesto. Lo que percibo lo que dices es eso, es que la desigualdad es violencia. Claro que sí. Ahora, lo que me espanta es que este país que es modelo para el mundo y que nosotros exportamos todo, exportamos la cultura, el cine, todo. La cultura americana permeabiliza todo, llega a todos lados. Este país se está convirtiendo en un país del tercer mundo por eso. Porque ahora hay el 99%, como decimos, que está discriminado con respecto a un 1% que no tiene límite para la codicia, no tiene límite para lo que puede tener y lo que puede querer. O sea, cualquier CEO de aquí de los Estados Unidos es más rico que Nerón. Déjate de cosas. Entonces, para allá vamos y se está acentuando. Eso lo oí varias veces ayer en las conversaciones que tuve con la gente en Harvard. Ese tema era como recurrente, el tema de la desigualdad que asusta. Sí. ¿Qué impacto tiene la tecnología para Isabela Allende? ¿Qué impacto tiene la tecnología? Si tú miras mi website, si tú miras el Facebook, si tú miras esto y lo otro, parece que yo fuera experta. Experta. Pero lo que pasa es que mi hijo es el experto. Y Lori que está ahí. Entonces, ellos me ayudan mucho. Utilizo más que nada el email con mi mamá. Porque mi mamá, que es un ser maravilloso, me escribe todos los días y ella está a caballo de toda la tecnología a los 93 años. Y me escribe todos los días. Antes me escribía a mano, ahora me escribe por email y yo imprimo lo que ella escribe y lo voy guardando todos los días. Al final del año hay una caja con las cartas de ella que se la pongo en una caja de plástico con un papel especial para que no se oxide y lo meto en un closet. Y tengo un closet de abajo hasta arriba. Ya no caben más cajas. Años de años de años de correspondencia diaria con mi madre. No hay nada de su vida que yo no sepa. Nada. Y pienso que cuando mi mamá se muera, que seguramente se va a morir antes que yo, voy a poder abrir una carta de mi madre cada día hasta que yo me muera. Mira tú. y además la historia todos esos años de historia las veces que he escrito una memoria lo único que tengo que hacer es sacar la caja. Está todo ahí. Así que imagínate la historia de Chile, la historia del mundo, cómo cambió el mundo en todos estos años. Las primeras cartas a mano, por correo, con estampilla, ahora por email y mañana será un chip que se va a plantar en el cerebro, qué sé yo. ¿Qué nos puedes decir a nosotros en este caso a mí que yo vengo desde Chile, estoy viviendo acá, decidí venirme con mi esposo que tampoco es chileno y estoy viviendo en una cultura que no es la mía y al mismo tiempo extraño mi país y qué recursos internos tú o a qué recurres cuando tú te sientes fuera o recordando o de repente con nostalgia o muchas veces como seguramente acá hay más personas en la misma condición que es como un consejo que tú nos darías a nosotras o a mí. Mira, Linda, yo no te puedo dar consejos porque primero cada vida es diferente. ¿Quién soy yo para darle consejo a nadie? Yo lo único que te puedo decir es mi experiencia, lo que a mí me ha pasado, pero lo mío no tiene por qué ser como lo tuyo. Yo gozo la posibilidad de ser de afuera, de ser bicultural, de tener una visión más grande que lo que yo tenía en Chile o lo que tenía en Venezuela o lo que podría tener aquí si no tuviera un pie en otro lado, si no hablara otra lengua. Nada más que el hecho de hablar español en un país de habla inglesa te abre un horizonte inmenso, te hace ver las cosas desde otra perspectiva y para mí eso siempre es positivo. Es mucho más, requiere mucho más esfuerzo, pero es un buen esfuerzo. Es un esfuerzo que te mantiene en la punta de los pies, te mantiene joven, te mantiene enérgico, te hace actuar. Para mí ha sido enriquecerme y muchas veces cuando me toca hablarle a un grupo de gente que son inmigrantes, latinos, que vienen en terribles condiciones, que son ilegales, les digo no dejen atrás nada. Todo lo que ustedes trajeron es útil. La lengua, la comida, el sentido de familia, el sentido del honor, todo eso, manténganlo. No tienen por qué renunciar a eso para tener lo otro. Sí se puede tener todo, porque vamos a tener menos, que podemos tener lo mejor que ofrece este país y lo mejor que uno trae de afuera. Y cuando me baja la nostalgia, escribo. O sea que por eso escribo tanto. Porque vivo con un poco de nostalgia, pero ¿nostalgia de qué? No sé. Porque no es nostalgia de Chile, ¿no es nostalgia? Nostalgia de una imagen que yo tengo de Chile. Es un Chile inventado, que no es real. Es una familia inventada, una familia maravillosa, estupenda, y cuando los veo son unos carajos todos. Y además la mitad no me habla, porque me encuentran comunista, que escribo pornografía, que soy atea, bueno. Entonces, son películas que uno se pasa adentro de la cabeza y que después confrontadas con la realidad no tienen mucho sentido. Así que esa ha sido mi experiencia, pero no sé cuál será la tuya. Y lo demás, lo que no puedo resolver escribiendo, lo resuelvo en la cama, que siempre es un buen recurso. con alguien, claro. Alguien, cualquiera que sea. Gracias. ¿Te puedo preguntar? Estaba pensando cuando contabas de cómo muchas de las historias que te contaron aparecen en los libros y me preguntaba sobre todo con esas historias que pueden ser tristes o traumáticas, cómo usas la escritura quizás para sanar o si hay manera de escribir para sanar el dolor, ¿no? Yo sé que por la... Ah, yo leo para sanar, pero me pregunto si también el proceso de escribir tiene mucho que ver con eso, no solamente quizás el dolor. Bueno, yo creo que la escritura no es terapia, no es lo mismo, pero hay un proceso casi de catarsis y la mejor explicación que puedo darle fue cuando murió mi hija Paula. Mi hija estuvo enferma un año y ese año para mí fue un solo día todo igual. Todos los días eran iguales y todo lo que pasaba era lo mismo. Y estuve la mitad del año en España y la otra mitad en California y no había ninguna diferencia. Siempre era Paula en coma. Y cuando Paula finalmente murió, ella murió el 6 de diciembre del año 91 y yo empiezo mis libros como les dije el 8 de enero y mi mamá que estaba conmigo me dijo bueno, ¿qué vas a escribir mañana? ¿qué vas a escribir hoy? me dice el 8 de enero. Nada, pues mamá, le digo, ¿qué voy a escribir? No, me dice, si no escribes te vas a morir, tienes que escribir. Escribe cualquier cosa, escríbeme 6 frases y me dejó sola en mi oficina y me dijo me voy a comprar un chaleco a Macy's y no volvió en 6 horas y en esas 6 horas escribí llorando las primeras frases que yo había escrito en un cuaderno en el hospital de Madrid cuando todavía existía la esperanza de que Paula despertara del coma. entonces la primera frase que todavía la recuerdo es te voy a contar una historia Paula para que cuando despiertes no estés tan perdida te voy a contar tu historia y esa primera frase del cuaderno es la primera frase del libro. ¿qué es lo que pasó con ese proceso? Que día a día lágrima a lágrima palabra a palabra fui poniéndole límites y dándole forma a una cosa vaga que era ese año de dolor estaban naciendo mis nietos y yo no los veía porque estaba metida en el dolor de esto al ponerle palabras tú dices ok esto es lo que pasó tal día de tal manera había adjetivos para definirlo había una manera de contarlo por eso yo siempre digo que es tan importante como uno cuenta su vida uno puede contar su vida en tonos en tecnicolor y hacer de ello una leyenda o puedes quedarte con la miseria gris de la vida y tu leyenda va a ser una leyenda gris del mismo modo al contar el proceso de lo que pasó con Paula lo elevé lo saqué del hospital lo saqué de la cama donde Paula se estaba muriendo y lo convertí en una cosa más grande que ella y más grande que yo gracias a la palabra por eso es tan importante la literatura tan importante leer y si es posible escribir entonces yo no creo que sea terapia lo que yo hice en ese momento y he hecho muchas veces en mi vida con otros temas es definir la realidad de una manera que yo pueda manejarla y esa realidad no tiene por qué ser la misma para otros yo puedo ver el exilio de una manera muy positiva porque junto con todas las cosas malas que me pasaron y que se terminó mi matrimonio y que tanto sufrieron mis hijos y todo pasaron cosas muy buenas entonces yo puedo contarlo como yo quiera con las palabras y con los adjetivos que yo le ponga y esa será mi realidad mi cuento mi leyenda y eso es la maravilla de poder contar las cosas y como yo he tenido que empezar muchas veces de cero en otros países con otra gente he tenido que contar mi historia muchas veces y siempre tengo la tentación de inventar algo mucho mejor que yo o sea inventar ay no sé que yo alguna vez fui una rubia de piernas largas por ejemplo o qué sé yo que me acosté con Antonio Banderas contar algo así pero estoy en mi propia piel sigo siendo yo entonces las posibilidades de reinventarme no son tantas pero son suficientes como para tener una como para llegar a mi edad mirar para atrás decir ah una muy buena vida one more question una pregunta ¿cuándo nos van a dar vino aquí hoy? Isabel si pudieras llevarte un solo libro escrito en español a una isla desierta ¿cuál sería? me llevaría un cuaderno en blanco y un lápiz bueno les agradezco infinito que hayan venido ahora firmo todo lo que quieran gracias mira voy a firmar si tienen cualquier cosa aquí mismo y después nos tomamos el vino pero si me puede traer un vaso de vino ahora el vino es hacia allá ahora le traemos un vaso de vino ¿es un vino bueno o es un vino malo? es un vino español no puede ser malo no hay un vino chileno no puede ser malo pueden pasar hacia aquella sala que hay en el lateral para el vino gracias 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 Gracias.